La entrega de este reconocimiento de los récords Guinness se da en el centenario de uno de los registros internacionales de buques más grandes y detallados del ORBE, que data de 1917 y que fue creado gracias a la Ley 63 del 15 de diciembre de ese año con el fin de facilitar a la Autoridad Marítima de Panamá el control de la operación de buques y para optimizar sus costos de inversión. La cantidad de barcos registrados por la República de Panamá representó en 2016 el 18% de la flota mundial de buques. Ese porcentaje significó un total de 8.094 embarcaciones y 226,6 millones de toneladas registrados en suelo canalero. La composición de ese registro es variada, pues posee buques graneleros que representaron el 50% de las naves con bandera panameña, buques de carga y pasajeros que suman el 28% el total de la flota canalera en el mundo, barcos tanqueros que representan el 20% de ese registro, buques de mar adentro que contabilizan el 1,8% y otro tipo de embarcaciones que suman apenas un 0,2%. Muchos de esos barcos son registrados tras su paso por el Canal de Panamá, por el cual transita cerca del 6% del comercio mundial y que puso en servicio en junio de 2016 su primera ampliación. Esta aviante oceánica une a más de 140 rutas marítimas y 1.700 puertos en 160 países distintos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!